Bien, hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de tutoría. Estamos muy contentos de poder verlos, de estar aquí en este espacio en donde ustedes van a conocer un poco más a sus profes, en donde también nosotros vamos a conocerlos, conocerlas, y también en donde ustedes van a conocer el día de hoy algún, digamos, un, mejor dicho, van a conocer el examen, ya, el prototipo de examen que ustedes... No se escucha bien, se escucha muy bajito. Muy bajito, voy a hablar más fuerte. A ver, les decía que el día de hoy ustedes van a poder visualizar, o van a visualizar, un examen, un prototipo, un ejemplo de examen que ustedes tendrían en sus examinaciones, ¿ya? Así que estén atentos porque lo que se va a mostrar es más o menos parecido, ¿ya? No es que parecido, así va a ser, ¿ya? Claro, con otros dibujos, otras preguntas, otros textos, pero el planteamiento quiero que lo vean, porque ese mismo planteamiento lo van a ustedes, lo van a encontrar en su examen de más adelante, ¿ya? Así que estén atentos a eso el día de hoy. Pero, antes de eso, René tiene algo para ustedes. Vale, vamos a darle, para que hagamos una pequeña encíaida cortita, para que recordemos todo lo que vimos la última semana. César, ¿me confirma si se ve? Sí, ya te confirmo. Ahí dice René Valdez. Se ve, pero no se escucha. Ah, ya hay un problema ahí de audio con alguien, ¿no? ¿El resto luego le escuchan bien? Por lo menos yo le escucho bastante bien. Ya, parece que va a ser por el tema de ADE, de la conectividad. Ya, igual vamos a hablar un poco más fuerte. Nadie. Un poquito más fuerte, tal vez. A ver si se puede colocar un audífono, si no tuviese. Ya, ahí estoy proyectando ya, no sé si se... ¿Se logra ver? Eh, sí. Sí. Pero, un poco pequeño. Ya, ahí es grande, no sé si se ve porque estoy en pantalla de presentación. A ver, todavía, ¿algunos ya lo están viendo? ¿Está más grande la pantalla? Todavía. ¿Todavía no? Todavía no. Ahí, debajo de lo... Ajá, por ahí, ahí más o menos. Ahí, como que está viendo más. Pero, René, en la parte inferior izquierda, ahí de repente le hace clic en uno. Ahí, ahí. A ver qué tal... Ahí debería aparecer más grande. Sí. Que ahí ya estoy presentando y yo no sé si se logra raspasar la imagen. Yo no voy a tener que hacerle un poquito de zoom nomás a la... Ya, si no, un poquito de zoom, claro. Ya. Vale. Entonces, imagín, como que me anduve pasando. Y le mola. Entonces, como decía César, vamos a hacer una pequeña actividad. En donde, en la primera lámina, la segunda lámina, perdón, tenemos los cognados. Vamos a hablar de los cognados. ¿De acuerdo qué son los cognados? En donde teníamos los cognados verdaderos, los cognados falsos, los Paul Friens. Entonces, la idea de esto es que ustedes me pueden identificar cuáles son los cognados verdaderos y cuáles son los cognados falsos dentro de estas seis palabras que tenemos acá en inglés. Entonces, yo en la próxima lámina voy a presentar cuáles son los que corresponden. La idea es que alguno me pueda responder. O si pueden escribir en un papelito, mostrarle a la cámara. Vamos a dar un minutito para que puedan ir viendo cada palabra. Si es que recuerdan, o si tuviesen quizás a mano un diccionario para que la puedan buscar. Entonces, César, ¿cómo puede ayudar ahí lo que está proyectando? Si alguien levanta la mano. Mira, Benjamín Hansen dice que el carpet es un cognado falso. Muy bien. Los cognados son las palabras que parece que fueran lo que dicen, pero no lo son. Es un cognado falso, ¿cierto? Por ejemplo, librar y era como librería, uno no lo pensaría, pero era biblioteca. Sí, eso, bien. Sí, ya recorté esa clase. Ya. ¿Vieron? Ahora, de los que tenemos acá, tenemos cuatro falsos. Hay solo dos verdaderos que tienen que buscar. Éxito, salida. Es falso. Sí, eso es falso. Bien, eso, muy bien. Se podría confiar. Ahora vamos a presentar la otra, en donde aquí tenemos los detalles de cada línea. Y como bien decían, éxito es salida. Aquí puse dos solos cognados verdaderos que son accidentes, que significa accidente. Un cognado verdadero. Y History, como habíamos hecho en la clase. Este carpet de la alfombra. El alfombra carpet. Y History, que para la mayoría lo pueden ver ahí en el cable, History Channel, el canal del cable. Es como para que recuerden ahí, Historia. ¿Ya? Esos son los que tenemos. Acuérdense que esto los puede ayudar para la traducción de unas palabras un poco más rápido. Pero tienen que saber identificar cuáles son. Y ante la duda, siempre es mejor consultar un diccionario. Y no confiarse. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo más o menos. Después, la semana siguiente, hablamos de la WH Question, o la WH, en donde les pusimos varias palabras para que ustedes puedan identificarlas. Ahora, Kiko, lo que trae imágenes de referencia, en donde la idea es que me puedan mencionar cuál es la WH Question que pueden utilizar para preguntar por una ubicación o una locación. En el segundo, es una WH de tiempo, o de, claro, de tiempo, y la WH de cantidad. Entonces, la idea es que vayan pensando un poquito, recordando cuál vendrían siendo la palabra que nosotros utilizamos para generar la oración de pregunta. ¿Ya? Entonces, ahí. Alguien que quiera apoyar, levantar la manito. Dice, sería, en la primera están diciendo que WHERE. ¿Será eso? Vamos a ver. ¿Hay otra respuesta para la segunda, para la tercera? ¿Pueden usar su audio o por el chat? Ahí, César me apoya con el chat. ¿Cuál será la pregunta de WH que se ocupa para ubicación? La otra para tiempo y la otra para cantidad. ¿Cuál será? Recuerden que no te vas a decir WH, ¿eh? Sí, claro. La de tiempo podría ser when, que significa cuando. Natalia, Natalia acaba de escribir y indica que la primera es WHERE. WHERE, sí. ¿Y cuál sería la tercera, de cantidad? Es HOW MANY. Eso. ¿Bien, Inés? How many? La pronunciación todavía me cuesta. Tranquilo. ¿Qué sería cuántos? How many? Es HOW MANY. HOW MANY. Bien. Entonces, han dicho así, que la primera es WHERE, la segunda, WHERE, y la tercera, HOW MANY. Ah, ya. En este caso, en este caso, lo que dice Inés es correcto, ¿ya? Y lo que también sale ahí es correcto. Solamente aclarar lo siguiente. Y cuando se refiere a cantidades que son incontables, por ejemplo, el arroz, el azúcar, ¿no? ¿Para ti? El aceite, ahí es HOW MANY. Y cuando se refiere a algo que es contable, o sea, por ejemplo. ¿Como la foto? No sé, algo, una mesa, un lápiz, ahí es HOW MANY, ¿ya? Ah, muy bien. Muy bien. Esa es la aclaración. Yo estaba pensando, ¿plata en el momento que escribí la arte de la fuma? Claro, la plata es incontable. Entonces, yo digo, ¿cuánta plata tienes? How much money do you have? ¿No? How much? Claro. Porque la plata es incontable. Si yo dijera, ¿cuántos lápices tienes? How many pencils, ¿no? ¿Cuántos libros tienes? How many books, ¿no? Todo lo que sea contable, how many. Cuando sea incontable, how much. Ya. Eso, una aclaración. Bien, bien. Bien. Bien actividad. Bien. Tienen buena memoria. Y ahora, en la tercera clase que vimos, en donde César tuvo la idea de colocar esta, la voy a dejar encargado a él. Yo realmente nunca he visto esta película. ¿Alguien ha visto esa película? Sí. Sí, hemos visto esa película. Pero esa película no ha estado en nuestras tareas. No. No, no, no. Estamos haciendo solamente un... O sea, todavía no entramos al ejercicio, ¿verdad? Pero la pregunta es... Ah, muy bien. ¿Sí lo han visto? Sí. ¿Alguien lo han visto en esa película? Sí. Ok. Muy linda. Penosa. Esto tiene que ver con, de algún modo, con el tema que habíamos tratado del predicting. ¿Se acuerda del predecir? El tema de predecir de qué va a hablar el texto. Bueno. Aquí hemos puesto esta imagen porque a partir de una imagen y a partir de un título, nosotros podemos predecir, ¿ya? Podemos predecir de qué se trataría o cuál sería el tema. Puede ser de una película, puede ser de un texto de lectura, ¿ya? Pero solamente viendo las imágenes y viendo el título y otros elementos más. Entonces, lo que nosotros queremos decir aquí, por ejemplo, en esta imagen, nosotros vemos allí, por ejemplo, el cielo para arriba como que medio oscuro, ¿no? Medio así como si fuera a haber una tormenta, pero más abajo como que el cielo ya estaba más claro, ¿no? Como que eso te indicara de que de algún modo la película tiene que ver con esos dos momentos, ¿no? Un momento así bien complicado y un momento también de algún modo de paz, ¿no? Otra cosa más. Viendo la imagen, yo puedo predecir, ¿ya? Puedo predecir aquí que la historia se va a tratar de dos niños. Pero si ustedes ven ahí, hay como unas cercas que separan a uno del otro, ¿eh? Y hay uno que tiene una pelota, ¿cierto? Entonces, y la ropa, la ropa que tiene uno del otro es muy diferente, ¿no? El otro niño tiene una ropa como que grande, que le queda muy grande, como que rayada y está con el cabello cortado, ¿cierto? Y el otro niño no. O sea, como que muestra dos realidades de dos niños, ¿no? ¿Van captando conmigo la idea? Entonces, cuando yo comienzo a analizar la imagen y luego comienzo a ver... El título, ¿no? Dice The Boy. En ese título, ¿ustedes reconocen algunas palabras como cognados que se parecen a nuestro idioma? ¿Alguien puede reconocer en ese título algunas palabras que se parecen a nuestro idioma? Dice... Claro, la última palabra. Payamas, payamas. ¿Qué hay que hacer con el pijama, no que uno haga esto? ¿Otra palabra puede identificar ahí? Bueno. Pero hay una palabra, la última palabra, el pijamas, que tiene que ver con el pijama, la ropa, ¿no? Ok. Entonces, si yo ahora busco en el diccionario, recuerden que el diccionario se ocupa solamente para palabras claves, no para introducir todo. Entonces, yo buscaría strict. Y luego buscaría la palabra boy. Bueno, al buscar en el diccionario estas palabras, encuentro que es como que el niño, ¿no? Un niño. Y la otra palabra que quiere decir rayado, algo que va con rayas. Entonces, aquí podríamos decir que el título se está refiriendo a un niño con un pijama de rayas. Eso es el título. Y la imagen, entonces, la imagen que yo puedo observar con estos dos niños, con la cerca, con el cielo oscuro, con el cielo así, digamos, más azulado, o, digamos, celeste, un niño con una pelota, y que hay ahí una separación entre los dos, y que un niño está, por ejemplo, cortado el cabello. Pero, ¿qué puedo predecir de qué se tratará la película? Eso tengo que preguntarme. ¿De qué se tratará la película? ¿Cuál será el tema de esta película? ¿Hay alguna respuesta? Alguien puede, de repente, alguien ya la vio la película, pero de repente alguien que no la vio, digamos, ¿qué puede predecir a partir de esta imagen? Claro, que va a ser un drama, muy bien, excelente, ya. Mira, interesante esa postura, ¿no? O sea, interesante ese pensamiento, esa predicción que están haciendo. ¿Hay otra respuesta? ¿Qué pueden predecir de lo que va a hablar la película? ¿Cuál sería el tema, más o menos? ¿Cuál sería el tema, más o menos? Bien, chiquillos. Claro, exacto. Cuando nosotros tengamos un texto de lectura, no dejemos por alto, no subestimemos, esto es el término, no hay que subestimar las imágenes, el título, el tipo de cómo está construido el texto, porque eso, si nosotros no lo consideramos, estamos perdiendo ahí un buen dato, unos buenos elementos para conocer de qué se va a tratar el tema, cuál va a ser el tema del texto. Entonces, con este ejercicio, con esta imagen, lo que pretendemos es decirles a ustedes que cuando tengan un texto de lectura, no dejen de lado, no subestimen las imágenes, el título, el esquema, el esquema del texto, porque con eso ustedes estarían, digamos, ya teniendo un acercamiento al texto, del cual otros, si otros estudiantes no lo hacen, van a estar como perdidos en eso, pero con eso les sitúa a ustedes, les va adentrando un poco más. Entonces, no pierdan de vista esos datos, por favor, ¿ya? Para su examen. Entonces, gracias a los que participaron, a los que pudieron participar, necesitamos hacer algo un poquito para recordar lo que estuvimos viendo en las semanas anteriores, para que se les vaya quedando en la mente. Y ahora voy a dejar de presentar, me gana la tecnología, dejar de presentar. Muy bien. Antes de pasar a la otra parte, quiero preguntarles, me parece que está baja la señal, ya, quiero preguntarles cómo, bueno, cómo se han sentido ustedes, qué les ha parecido hasta ahora las guías, eso quiero escuchar a cada uno de ustedes, o a algunos, por favor, que quieran opinar. ¿Hay algo que corregir? ¿Hay algo que mejorar? ¿Está todo perfecto? A ver, ya, ahí hay una, 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 un comentario. No, el único problema es que las guías están en inglés. Y no se entiende. No, no, eso era un chiste. Hasta ahora ha sido un desafío, pero bastante bueno encuentro yo. Lo más difícil obviamente ha sido traducir. Pero yo lo hago, yo traduzco el texto completo, para saber de qué se trata. Y me demoro. Pero lo hago. Es harta pega. Sí. Porque también quiero saber de qué se trata el texto, qué es lo que dice, entonces lo hago, lo traduzco. Yo creo que deberían leerlo en inglés, y pensar qué es lo que dice, y después traducirlo para ver si lo que están leyendo, y lo que ustedes piensan, está más o menos cerca, así como hacer ese ejercicio. Inés, escúchame. A medida que pasen las clases, y esto es para Inés y para todos y todas, a medida que pasen las clases, vamos a ir dando consejos, tips, para ir comprendiendo los textos, sin necesidad de buscar en un traductor todo, ¿ya? Entonces, estén atentos a eso. Por ejemplo, la que hemos llegado más cerca, digamos, a un texto es el predicting. Así que la siguiente semana vamos a hablar sobre una destreza de lectura que tiene que ver con sacar la idea principal de un texto, sin leer todos los párrafos o traducir, cómo sacamos la idea principal del texto. Y a medida que vayamos avanzando en las clases, vamos adentrándonos a los textos propios, ya. Pero la idea es que ustedes sigan esa secuencia de los tips, de los pasos que les vamos a dar. Lo que ustedes tienen que, chicos, aprender en estas clases, es a seguir la secuencia, en primer lugar, de las clases que estamos dando. Si alguien perdió esa secuencia, yo le digo que deben ponerse al día pronto, porque el que está en esa secuencia va a ir entendiendo de que el inglés simplemente, o sea, los textos de lectura, ¿cómo lo van a entender? Con los pasos, con los tips que le estamos dando. ¿Ya? Apliquen esos tips que le estamos dando. La, el, digamos, el, de todos los textos, o de todas las clases que hemos hecho, el predicting es el que está acercándose ya. Si ustedes se dan cuenta, se está acercando más el texto. Estamos poco a poco, estamos mirando las imágenes, los títulos, subtítulos, resúmenes. Ahora, la siguiente clase vamos a mirar un poco el primer párrafo, el segundo párrafo, cómo, cómo lo, lo trabajamos. Bueno, así que estén atentos para la próxima clase. Bien. ¿Alguna otra observación? De repente, alguna, alguna pregunta más. Quedamos atentos. Ya, Cristian Muñoz. Soy Valesca, Laura, igual, acá son los dos. Ya. Como vos, profesor. Como vos, gracias. No, más que duda, hago casi lo mismo que la compañera. O sea, leo, leo a, el autor Google, el texto en inglés, a ver si lo que estoy diciendo, en realidad, me sale algún significado. Para poder ver si es que lo entendí, o me sale la pronunciación. Después de eso, lo traduzco completo, y veo si lo que pronuncí, lo que entendí, estaba tan claro como lo que es. Ya. Ya. es una manera de ir, trabajar. Sí, o sea, y como ejercicio está bien, como ejercicio para ver si están entendiendo lo que, la, 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 la independencia que están teniendo del diccionario, ¿no? O la, la independencia, claro. Pero, a medida, chiquillos, que vayamos avanzando, la idea es que vayan dejando ustedes, esos traductores de Google, el ir traduciendo palabra, palabra, por palabra con diccionario, la idea es que eso, ya ustedes, vayan dejándolo, y se vayan, y vayan concentrándose en los pasos. Hay siempre un video, que se coloca en, en el, en el formulario, ¿ya? Un video de retroalimentación, y un video de la clase. Esos, el video de la clase son, y la retroalimentación, ustedes tienen que estar siempre chequeándolos, porque eso les va a dar a ustedes, la, la postura, y la, y la, digamos, predisposición también, de, de acercarse a un texto sin temor, ¿ya? Miren, algunos estudiantes decían, profesor, yo no sé, eran muy sinceros conmigo, digamos, hablando de otros cursos, ¿no? Y me decían, profesor, usted, yo le voy a ser sincero, yo no sé ninguna palabra en inglés, me decían así, textual. Y, y luego, cuando pasamos la, el texto de los cognados, ya, no sé si, bueno, ustedes han realizado los, los cognados, que han mostrado aquí, René, se dan cuenta que en un texto de, de, de lectura en inglés, hay palabras que se parecen a nuestro idioma. entonces, ahí hay una pequeña ayuda ya, como para ir entendiendo el texto. Entonces, yo creo que, este estudiante, este alumno, estudiante, que, que pudo ver el tema, se habrá dado cuenta, pues, que, que, no es que uno no sepa nada, sino que, de repente, no le pone el interés. Porque si le pone el interés, va a decir, bueno, acá encuentro palabras que se parecen a mi idioma. Entonces, ya es una ayuda. A diferencia, a diferencia, a la diferencia del idioma alemán, del idioma japonés, chino, el, el idioma es, el idioma inglés pertenece, o está entre el ramo de la, de las lenguas románticas. O sea, o sea, no, no exactamente, pero tiene, tiene palabras que se parecen a nuestro idioma. Por ejemplo, el portugués, se le considera como un idioma, una lengua romántica. ¿Por qué? Porque tiene elementos, palabras, frases, que se parecen a nuestro idioma. Bueno, también, también un poco el francés, ¿ya? Elementos, palabras que se parecen a nuestro idioma. Y el inglés, bueno, diríamos que es un primo lejano, pero tiene palabras, si se dan cuenta ustedes, que se parecen a nuestro idioma. Entonces, desde ahí también ustedes vayan tomando confianza, de que el inglés no, o sea, todas las palabras ahí no van, o sea, no se van a comprender. Mentira, sí se van a comprender, porque hay cognados, claro, hay cognados verdaderos, y cognados falsos. Los cognados falsos son pocos, poquísimos son, más son verdaderos todos, o sea, casi todos, ¿no? Que se van a traducir. bien, nos quedan los últimos 25 minutos, ¿cierto? 25 minutos, ya. Yo voy a presentar ahora el examen que toma el ministerio. Ya, quiero que lo vean más o menos, porque es así como va a venir, claro, va a venir con otras preguntas, con otros textos, con otras imágenes, pero vean el planteamiento, ya, vean el planteamiento, y estén muy atentos. Voy a tratar de hacerlo en 10, 15 minutos, nada más esto, ¿ya? Para luego darle tiempo a sus preguntas, y ya terminar con la clase. ¿Empezamos? Me avisas, René, si aquí se logra compartir la pantalla, por favor. Ahí se puede ver. Todavía no se comparte. Ya. Está como medio lento mi... Ya. Ahí. Sí. Ya está. Voy a mandar un poquito la imagen, para que puedan ver bien. Lo voy a... Lo voy a agrandar un poco más. Ahí. ¿Está mejor ahí? Sí. Se agranda un poquito más. ¿Está mejor? Sí. ¿O lo agranda más? Ya, lo voy a agrandar un poquito más. Ya. Ahí llegó el texto. Bueno. Ya. Como ustedes ven, las preguntas siempre vienen en inglés. Entonces, hay que prepararse a entender las preguntas. Eso lo vamos a preparar, ¿ya? No se preocupen. Estamos en ese proceso. Pero las preguntas vienen en inglés, ¿no? Y, o sea, la instrucción viene en inglés, y la pregunta con sus alternativas viene en inglés. ¿Nosotros qué estamos haciendo todavía? Estamos colocando la pregunta en inglés y las respuestas en castellano. o sin inglés y la pregunta en castellano. O sea, estamos haciendo paso por paso. A medida que vayan pasando las clases, vamos a dejarlo todo ya en inglés. Me dejo entender. La idea es que vayan ustedes paso a paso acompañándonos para que vayan comprendiendo también. Viene la pregunta así. Si se dan cuenta, están usando imágenes. Les van a poner una imagen sí o sí. Y aquí, en este texto principalmente, dice aquí, look at the following situation and answer. O sea, que aquí, ¿qué es lo que quiere decir esta pregunta? A ustedes le están diciendo que miren esta situación y respondan la pregunta. La pregunta dice, what do you want to eat? O sea, ok, what do you want to eat? Y tienen las alternativas a semiflot, orange juice, tomorrow, fish. Bien. Aquí, lo que, o sea, lo que está dentro de esto, o sea, dentro de la pregunta, es que ustedes infieran. A partir de la imagen, ustedes hagan una inferencia de qué es lo que se está tratando aquí de hablar, de decir, ¿ya? Miren aquí. La pregunta, si yo, por ejemplo, busco en el diccionario solamente una palabra, want, ¿no? Y busco, y bueno, y comienzo a la pregunta, con más detenimiento, la pregunta dice, ¿saben qué? What es qué, ¿no? Ya les hemos hablado, hemos hecho una clase sobre eso. Y si se dan cuenta, chiquillos, chiquillas, en todas las preguntas, bueno, en esta pregunta viene un question word. Por eso hemos hecho la clase del question word. porque siempre vienen, después de un texto o una imagen, viene un question word. Por lo tanto, revisen, algunos tienen alguna duda, ¿ya? What, qué. El you, es muy probable que ustedes sepan que es tú, ¿no? Y si yo busco en el diccionario, want, y la palabra eat, yo diría aquí que la pregunta está diciendo ¿qué? Dice, ¿qué quieres comer? Perfecto. ¿Qué quieres comer? Aquí la alternativa A dice, block, a las 10, en punto. La, la alternativa B dice, orange juice, jugo de naranja. La alternativa C dice, tomorrow, mañana. Y la alternativa D dice, fish, pescado. Entonces, haciendo una inferencia aquí, una inferencia, si está en un restaurante, y le está, y el mozo, el garzón, está preguntando, ¿qué quieres comer? ¿O qué quieren comer? ¿Ya? Yo no le voy a responder a las 10, a las 10 de la, de la, a las 10 en punto. Porque es una, una respuesta ilógica. No me preguntan por la hora. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. La alternativa B dice, orange juice, jugo de naranja. Pero, te están diciendo, ¿qué quieres comer? No te, no están diciendo, ¿qué quieres beber? Por lo tanto, esta, de repente, algunos lo hubiesen elegido, pero hay que estar atentos a la pregunta. En la, en la alternativa D dice, sumor, mañana. Acá no tiene nada que ver con que, ¿cuándo van a pagar? O, o qué van a hacer mañana, o cuándo. No, 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 no está pidiendo ahí tiempo. Dice, ¿qué quieres comer? Fish, pescado. Esa sería la respuesta correcta, la alternativa D. va a venir en su examen, imágenes, chiquillos. Va a venir, analicen la imagen. Contencen la imagen. Uno. En segundo lugar, de esta pregunta, hay una, lo que tiene que hacer el estudiante es inferir. el ministerio de, o los que, los que van a hacer la evaluación, o los que van a evaluar, quieren que el estudiante, o sea, ustedes, se, o sea, estén capacitados para inferir una respuesta, inferir lo que usted está hablando. Nosotros, con René, esperando, ya hemos preparado un, un contenido de habilidades, que los vamos a preparar. Y dentro de nuestra planificación anual, está prepararles a ustedes a inferir, a inferir también en un texto. Por lo tanto, estén atentos a las clases. ¿Ya? Miren aquí la otra, la otra parte, miren, otra vez, vuelven a, vuelven a colocar una imagen. Pero en este caso, ya ponen un texto. Miren el tamaño del texto. No, el párrafo no es tan grande, Es un párrafo pequeño, pero miren, aparecen, dice, de la dos a las cinco. O sea, vienen cuatro preguntas de, de este pequeño texto. Entonces, hay que estar atento, hay que mirar la imagen para, para predecir, miren, ahí dice, o al paraíso, ¿no? Hay una, hay una imagen de casas, ¿no? O sea, van a hablar acá de Valparaíso y acá hay esto. Y recuerden, un dato importante, va a venir, en sus, en los textos, debajo de los textos va a venir un glossary. Va a venir un, 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 unas palabras ahí traducidas al español. O sea, ya hay una ayuda, aparte que les van a dejar usar el diccionario, van a usar, ustedes van a tener un glossary. O sea, no todas, o algunas palabras, por ejemplo, el look over, examinar, no has conocido como spot, locaciones. O sea, ya hay una ayuda ahí. ¿Ya? Ahora, en este texto, ya, en este texto, que, que tienen al frente, la pregunta, la pregunta 2 dice, what is this test essential about? What is this test essential about? Dice, de qué esencialmente el texto, el texto está hablando. O sea, ¿cuál es la idea principal de este texto? Bueno, no, bueno, René y yo estamos elaborando, ya, ya, esta es que, la próxima semana ustedes van a escribir para sacar la idea principal de un texto. Esta pregunta tiene que ver con entender todo este texto. y nosotros estamos preparando los consejos, los tips para dar ya, ese dato, o sea, va a ser importantísimo para ustedes para sacar la idea principal de un texto. Miren aquí, eh, la pregunta 3, ¿no? también, miren, viene, viene, Iván. Ahora, otro, un dato interesante, un dato importante, es que a ustedes también les van a pedir que busquen el sinónimo de una palabra. Les van a sacar un párrafo, un párrafo del texto, por ejemplo, dice, start a Chaníbal Pín, el texto, ¿dónde está? Acá, dice, voy a señalizarlo mejor para que lo puedan ver, ¿ya? Ok, miren, desde acá, ¿ya? veamos, hasta hell, hasta aquí. Este fragmento o esta oración ha sido tomada, ¿ya? y lo han colocado aquí. ¿Qué quiere decir? Que, eh, toman fragmentos del texto, ¿ya? Pero miren, aquí le están dando a ustedes una palabra para que busquen su sí, o sea, busquen el sinónimo de esa palabra. En otras palabras, a ustedes lo que le están diciendo aquí es que deduzcan el significado de la palabra. ¿Cómo vamos a deducir el significado de una palabra? ¿Cómo puedo yo entender esta palabra? O sea, ya, claro, lo puedo buscar en el diccionario, pero, pero a veces te dan como que palabras meas publicadas, como write up, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en el diccionario no le encuentras esa palabra, para buscarlo su, un sinónimo, o por lo menos tener un significado? Bueno, nosotros con René vamos a elaborar un conjunto de pasos para decirles a ustedes cómo buscar el sinónimo de una palabra en las alternativas. ¿Ya? Entonces, recuerden, va a venir como para encontrar el sinónimo y nosotros vamos a ayudarles a ustedes a darles los consejos necesarios para buscar el sinónimo de una palabra. Aquí hay un punto interesante, miren el número 5. No solo va a venir para que ustedes, digamos, seleccionen A, B, C o D, o sea, selección múltiple, no solamente va a venir eso, va a venir también para que ustedes escriban. ¿Y de qué van a escribir? Bueno, dice aquí, miren, aquí te dan la opción de escribirlo en español. A continuación, escribe tu respuesta en español. O sea, van a escribirlo en español, ¿ya? Pero, ¿qué van a escribir? Bueno, de lo que tenieron de este texto, ¿ya? De todo este texto. Vamos a dar en las siguientes clases que vienen, consejos para entender, como les decía, el texto total de una lectura. Estén atentos a esos consejos porque de esa manera ustedes también van a poder responder aquí, van a poder las preguntas en castellano. ¿En qué otra cosa se caracteriza el examen? Miren, vuelven a utilizar imagen y hay un pequeño texto nada más. Miren, pero ¿cuántas preguntas vienen? Dos vienen, dos preguntas. y si se dan cuenta viene un título. Entonces, aquí tenemos que hacer, por ejemplo, una predicción, por ejemplo. Hay una imagen, hay un título, ¿no? Ya se predicció. Hay un glossary, otra vez aparece un glossary, hay una ayuda ahí. ¿Ya? Bien, recuerden que vienen con sus alternativas a selección múltiple en las preguntas. Bien, otra vez vuelven a preguntar. A ver, un dato más que ustedes deben conocer. En una prueba, ya que les van a dar a ustedes, no es que va a venir una o dos veces para ejercicio, no, van a venir por lo menos unas cuatro preguntas, por lo menos unas cuatro preguntas para que ustedes escriban las respuestas. Lo, claro, lo ventajoso de esto es que usted lo puede escribir en español, ¿ya? Pero, ¿cómo van a escribir en español si no entienden ustedes el texto? Bueno, nosotros nos vamos a encargar de darles tips para aprender un texto. ¿Ya? Así que, tengas, vuelvo a repetir, ya, el profe cada rato repite, que estén atentos, atentos, pero, le digo porque es necesario seguir una secuencia. Otra vez, aparece una imagen y aparece un texto. Y hay un, y hay, vienen preguntas de selección múltiple. Y hay para escribir acá. Y otro dato y muy importante, ya, y acá termino, es que también a ustedes les van a poner letreros. Dice aquí, acá hay un letrero, otro, otro más, otro más, ¿ya? Pero esos letreros no tienen mucho contenido de palabras en inglés, solamente dicen, como son letreros, son poco el contenido, pero hay que comprenderlo. por ejemplo, dice, which sign insists on covering the part of your body? ¿Qué o cuál? Dice, ¿cuál? Señal, ¿qué señal, ya, insiste, o se está refiriendo aquí, en que cubras un arte de tu cuerpo? ¿Cuál? Será la A, la B, la C o la D, ahí ustedes tienen que elegir. Pero detrás de esto, detrás de esto, chiquillos, aquí lo que es el evaluador de esta prueba lo que está haciendo es que usted está poniendo está poniendo a prueba la habilidad de interpretar. Vuelvo a repetir, en las clases que vienen vamos a enseñarles a ustedes los pasos para interpretar un letrero, por ejemplo. ¿Qué pasos deben seguir ustedes para interpretar letrero? Sí. Como dice César, hay ciertos hay ciertos puntos para este caso en donde ustedes con ciertas palabras pueden identificar la respuesta. En este caso, quizás se pueden marear con el letrero, pero aquí yo creo que hay dos palabras súper claves que los van a guiar a la respuesta. por lo menos de esta pregunta que les puede servir tanto para otras más, en donde la última palabra que es body significa cuerpo. Ustedes pueden buscar qué parte del cuerpo está identificada en el letrero. ¿Ya? En este caso tenemos cuatro letreros. Voy a partir de atrás para adelante. El D habla sobre seguridad, pero en ninguna palabra aparece una parte del cuerpo. En el segundo tampoco aparece una parte del cuerpo. ahí dice baño y en el B tampoco habla de una parte del cuerpo, pero podemos ver que en el letrero A dice FUT que habla del tema de los pies, la seguridad de los pies. Entonces podemos hacer un pequeño enlace solo con dos palabras para poder buscar la respuesta en este caso de la pregunta. Ahí la está marcando César que voy con FUT. Entonces hay ciertas cosas que a lo mejor si las pueden identificar rápidamente les va a ayudar demasiado a la hora de encontrar la respuesta a cada pregunta. Ese era el aporte. Muchas gracias René. Excelente, excelente aporte. Es cierto, René ya está dando por ejemplo está dando a ustedes un adelanto de un paso que van a aprender ustedes. ¿Cuál es ese paso? Cuando se trata de letreros hay que también mirar en la pregunta hay palabras claves los keywords esas palabras claves como por ejemplo en esta pregunta la palabra clave es vale entonces cuando refiere un letrero hay que ver qué palabra es sinónimo o tiene asociación con esa palabra clave si vemos todos solamente el único que tiene asociación o conectividad es FUT que es pie pero bueno alguien de repente me diga profesor pero yo no sabía que FUT era a pie bueno tranquilo que le vamos a ir enseñando muchas palabras en el transcurso de estas clases voy ahora bien super bueno de grosso modo diría ya que de esa forma va a ser el planteamiento del examen que les van a le van a tomar ya por lo tanto hay que seguir la secuencia de las clases que vamos a dar para que ustedes aprendan a interpretar un letrero aprendan a deducir el significado de una palabra aprendan a inferir el sentido global de un texto y también ustedes aprendan a dar su opinión escribiendo a partir de lo que le dieron el texto todos estos puntos que les menciono estas habilidades lo vamos a ir trabajando semana tras semana y esperamos que ustedes lo puedan desarrollar nosotros estamos muy atentos a sus preguntas escríbanos por interno nos pueden llamar también no hay ningún problema con eso para darles más orientación si de repente alguien tiene dudas sobre algo ya eso quiero que estén claritos ustedes de que nosotros vamos a estar con nuestro tiempo a disposición para de repente aclarar alguna duda o de repente responder alguna pregunta que ustedes tengan etcétera bueno preguntas ahora me duele la garganta están ahí varios tomándose la cabeza de mí me tienen miedo consulta algún aporte algo que les gustaría o que les llama la atención también para mencionarlo yo creo que en este momento estamos todos asustados después de de ver cómo se va a tratar pero eso no es la idea la idea es que ustedes comprendan que vamos nosotros paso a paso a darles los tips que deben saber para enfrentar este examen eso y tienen a nosotros o sea tienen con nosotros todo ese apoyo también para responder por interno alguna pregunta no no y además que claro como dice usted todavía faltan clases que nos van a ir apoyando enseñándonos que se yo pero por lo menos en mi caso ya hay algunas palabras que ya voy conociendo entonces ya ya asocio lo que más o menos dice un dato un dato antes que que terminemos con la clase dice en función a lo que menciona Inés por favor le dijimos que consiga un cuaderno y en la mitad de su cuaderno por favor que sea como un mini diccionario apunten la palabra que aprendieron pónganlo el significado la pronunciación no es necesaria porque eso no le van a evaluar a ustedes pronunciación ustedes sepan el significado le va a ayudar mucho entonces hagan de su cuaderno un mini diccionario las palabras que le hacen sentido las palabras que ustedes fueron bueno vieron en la guía en un texto eso muy bien eso eso ese es el camino ese es el camino ven porque después miren lo que a nosotros nos falta nos falta es trabajar mucho con palabras que conocer y poco a poco cuando uno comienza a escribir las palabras se van se van quedando en la mente mejor entender no es que solamente veamos la palabra haya no hay que escribirlo porque el escribir tiene como que se conecta con la mente hay una magia ahí interesante que el escribir se conecta con la gente con la mente o sea que diríamos que el escribir activa el pensar entonces al escribirlo esas palabras van a ver que lo van a ir ustedes lo van a ir familiarizando y es muy probable que esas palabras de ustedes les van a ayudar en este examen y en los próximos exámenes porque están siguiendo un balotario de palabras que lo están aprendiendo lo están repasando entonces hagan de su cuaderno también como un mini diccionario eso es una buena herramienta la transcripción de la información ayuda bastante se lo digo yo que estudié bastante y me ayudó mucho como que uno se va creando imágenes dentro de la mente cuando va haciendo transcripciones de material lo otro no sé parece que no lo había mencionado las preguntas por ser en la primera pregunta que proyectó César dentro del ejercicio en donde hablábamos que era lo que quería comer de repente en las preguntas las respuestas no se queden con la primera no sé decía creo que decía a las 10 en punto la segunda decía tomar jugo de naranja y a lo mejor esas las pueden asimilar pero a veces hay respuestas que son muy similares que los van a tratar de pillar les van a colocar así como decía un profe mío les van a pillar unos cazabobos en las respuestas pero la idea es que lean todas las alternativas que tengan para que ustedes puedan interpretar bien como vieron la respuesta estaba en la última siempre estuvo en la D no necesariamente se la van a colocar en la A la B la idea es que puedan analizar cada una de las respuestas para que ustedes tengan el análisis completo de la pregunta y la respuesta ¿vale? Sí chiquillos así como decía no hay que subestimar las imágenes el título de un texto también lo que le quiero decir también a ustedes es que hay que respetar las alternativas hay que leerlas todas hay que leerlas todas porque miren si alguien de repente ese examen lo realizó de repente se hubiese quedado con la letra B ah ¿qué quieres comer? dice un jugo de naranja ah ya está hablando de algo de comida algo de naranja ya lo marca pero no miró la alternativa C y D y en la D estaba la respuesta entonces hay que respetar las alternativas no están ahí por las puras están o sea algo están diciendo ¿no? entonces claro hay una que es la respuesta correcta por lo tanto hay que revisarla todas bien chiquillos estoy muy contento de haber estado al frente de ustedes haber de alguna manera haber hecho un mapeo de lo que va de lo que viene ¿no? entonces pero también quiero que ustedes tengan vayan de salgan de esta clase con la seguridad de que tienen a René ya y a mi persona dispuestos para ayudarles en este proceso de preparación a su examinación ¿ya? cuenten con nosotros estén atentos a las guías que lo hacemos con mucho cariño y también con mucho conocimiento de las cosas que ustedes van a tener que enfrentarse sí lo mismo con toda confianza van a hacer las consultas tanto César a mí y por cualquier otra consulta tanto los profes de Crece Chile disponibles para ustedes y así como el equipo detrás también donde está Isabel Mariana Verenca toda su disposición para que puedan hacer cualquier tipo de consulta así que un gusto nuevamente estar con ustedes que se hayan podido conectar eso yo creo que nos vamos a estar viendo luego espero poder ir luego a Quilicura Chaito y tengan buenas noches Chao 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 Bye Bye Buenas noches Chao Edith Chao René Natán Ale Ale Juan nos vemos nos vemos Chao 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 René nos vemos